Tenemos desde ayer en la noche ya a Ian como tormenta tropical acá en el mar Caribe Oriental. Un sistema ya un poco más organizado y que incluso como pueden ver en las imágenes de satélite durante horas de esta madrugada pues ha continuado incrementando sus áreas de chubascos y lluvias que están siendo fuertes. El centro de circulación todavía continúa desconectado, alejado de las áreas principales de lluvia. Está aproximadamente en esta zona de aquí, un poco más hacia el este todavía de donde están estas áreas de lluvia. Y la posición de las 6 de la mañana en los 14.7 grados de latitud norte, 73.7 grados de longitud oeste. Esta posición está aproximadamente a unos 485 kilómetros al sueste de Kingston en Jamaica y a unos 950 kilómetros aproximadamente de la isla Caimán Grande. Se mueve con un rumbo que ha estado las últimas horas aproximadamente hacia el oeste, a unos 22 kilómetros por hora. Disminuyó ligeramente su velocidad de traslación y también vamos a decir que disminuyó en latitud durante las últimas horas. Esto no es tan significativo desde el punto de vista de la organización porque este sistema todavía, vamos a decir que está desorganizado y que pudiera haber estas pequeñas variaciones. Algunos centros pues relocalizarse momentáneamente un poco más hacia el norte, un poco más hacia el sur. Sí puede tener cierta influencia que ocurra con los modelos después. La presión ha ido disminuyendo, unos 1.003 hectopascal tenía a las 6 de la mañana. Y comentamos, bueno, las informaciones de los modelos de pronóstico, qué deben o qué ven que puede ocurrir con este sistema. Un movimiento durante las próximas 24 horas con un rumbo próximo al oeste. Algunos lo ven un poco más o lo pronostican un poco más hacia el oeste, noroeste. Para las próximas 24 horas, esta sería la posición al sur de la isla de Jamaica aproximadamente la próxima madrugada, es decir, la madrugada de sábado hacia domingo, luego inclinando ligeramente su rumbo, hay bastante coincidencia, un rumbo próximo ya al noroeste y luego inclinarlo un poco más hacia el norte, noroeste y luego hacia el norte. Y aquí empiezan a discrepar un poco los modelos como es típico. Ya estamos hablando de unas 72 horas, es decir, este punto aproximadamente sería ya en la madrugada de lunes hacia martes, cuando ya comenzaría a acercarse sobre todo hacia la parte occidental del país. Estos puntos marcan, reiteramos, el centro de circulación o la posición probable del centro de circulación de esta ahora tormenta tropical, pero que ya en este momento seguramente pudiera ser el huracán Ian. Los efectos de estos sistemas se pueden sentir en zonas mucho más alejadas, incluso no solamente en la parte occidental del país, no centrarse tanto en la posición o la futura trayectoria de este centro solamente, sino en los efectos que vamos a continuar precisando una vez que ya esté un poco más próximo a la región occidental del país. El cono de trayectorias, pues, más o menos engloba lo mismo. Un movimiento durante el resto del día de hoy al oeste, inclinándolo ligeramente hacia el oeste y noroeste, ya en la madrugada del domingo, primeras horas del domingo, ya al sur de Jamaica, transitando sobre el lunes y ya aproximándose desde el lunes en la noche al sur de la región occidental del país. Ya en la madrugada pudiera estar en un punto cerca de la isla de la Juventud, pero observen la diferencia que hay en esta zona, es decir, hay cerca de unos 100 kilómetros o más de diferencia. Esto puede marcarlo, o sea, decir, puede marcar que el centro de circulación esté un poco más hacia el este o hacia el oeste de esta trayectoria, vamos a decir, que central. Esto llevaría un movimiento más hacia el este, pues, llevaría los efectos de esta tormenta tropical, ya como huracán, un poco más hacia las provincias de la región central del país. Por tanto, reiteramos, no hacer énfasis solamente en el occidente, que es el que está, vamos a decir, que cerca de la trayectoria más probable, pero no es la única región del país que puede resultar afectada. Cuando hablamos sobre todas las lluvias, el viento sí va a depender un poco más de qué tan hacia la izquierda, o sea, hacia el oeste o hacia el este, se traslade este centro en la realidad, porque los vientos más fuertes, pues, van a estar cerca de este centro de circulación, cerca del ojo, si ya estamos hablando de un huracán mejor organizado. Por tanto, continuar prestando atención a las informaciones que vamos a estar emitiendo en los espacios habituales del sistema informativo, también a través del sistema de la radio, y sobre todo, también a través de las redes sociales, los canales oficiales del centro de pronóstico del Instituto de Meteorología, y también de los centros meteorológicos provinciales de todas estas provincias que están transmitiendo información de manera constante para que llegue a la mayor cantidad de personas. Esto es la situación que tenemos con esta, ahora ya, tormenta tropical. Aproximándose, reiteramos, ya desde el lunes en la noche a la zona sur del occidente del país. Las lluvias pueden adelantarse un poco más a la llegada de este sistema, como es costumbre, y los vientos, pues, también ya estarían llegando probablemente ya desde el lunes en la noche a las zonas más hacia el sur de la parte occidental, o quizás algunas zonas también del centro del país, en dependencia de un desvío un poco más hacia el este de esta trayectoria central. Ya transitaría durante las primeras horas del martes a miércoles, ya observen, el miércoles en la madrugada ya estaría en un punto acercándose a la península de la Florida.